Mi nombre es Merced Aux y soy personal shopper por el Instituto Piluca de Chacaray. A mi entender, al igual que la industria de la moda está en constante evolución, también debería estarlo la manera de asesorarla. Justamente eso es lo que encontré en los cursos de Piluca, una manera distinta de asesorar la moda mucho más allá de la imagen externa. De verdad, si os gusta la moda, es una profesión muy bonita, muy enricotadora. Yo os la recomiendo 100%. Un beso. Gracias.